Cada vez que miro a mi cama y veo que tú no estás Baby siento que muero Tú sabes mami que tú eres mía, si solo mía Sigo esperando el día ¿En qué vas a contar? Dile que sé que tú amas Baby ese soy yo, cuéntale que soy yo Dile que sé que tú amas Dile que conmigo prefieres quedar Que los nuestros son juntos y aparte Y como yo aquel no sabe tratarte Por eso me apuntaste Que junto a mi es con quien tú quieres estar Y ya no puedes alejarte Conmigo quieres quedarte Baby Dile que sé que tú amas Baby ese soy yo, cuéntale que soy yo Baby ese soy yo, cuéntale que soy yo Primero baby conmigo tú ya no estarás sola No volverás a estar sola Mi vida entera Mi corazón te lo implora Pequeña, bonita Yo me como esa boquita Pequeña, bonita Me encanta ver tu carita Me encanta ver tu carita Ya no puedes detenerte Ya no puedes detenerte Al contrario tienes que atreverte Ya no puedes detenerte Roja, bonita Roja, bonita Y dile que sé que tú amas Baby ese soy yo, cuéntale que soy yo Baby ese soy yo, cuéntale que soy yo Oh, 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 oh Dile que soy yo, cuéntale que soy yo Baby ese es un romantic style y en el mundo Sonido inmortal, sonido inmortal Na, 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 y, na, y, na, y, na,y Directamente desde la cabina musical The King of the Beat Y en el acordeón el maestro Cheche Poo